Hola bonillas, car bonillas, soy Yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en DC Universe, estamos con Yardo, en ese caso con el poder de Celestial Que lo estoy probando un poquito y bueno, vamos a probarlo en una instancia Que es donde en realidad fortaleza el soseño, perfecto, esta me encanta esta pantalla Y vamos a probarlo exactamente porque no consigo coger lo que es el truquillo de los poderes Vengo de naturaleza, como ya sabéis todos, y si no sabéis os lo comento Y la verdad es que ahora me es difícil, después de tanto tiempo, después de 8 o 9 meses Estando de naturaleza, ahora me meto en Celestial, pues la verdad es que me está costando un poquito A ver, vamos a reparar, a ver si tenemos algo para reparar o no Lo primero, vale, vale, perfecto, pues por mi, vamos Y estos son los poderes que me he puesto ahora, tengo dos supercargas, vale Uno, el primero, el que sale en la caja con los más arriba y tal Ese es una carga de 25% y luego otra de 35 En total pues me suman unos 60 Pero yo creo que es lo mejor, más o menos de lo que he encontrado que dé en vida, vale A ver cómo funciona No sé cómo irá, la verdad es que me gasta mucho poder este jugador Pero vamos, lo he dicho, es complicadillo cogerle el truco después de estar con tanto tiempo con una naturaleza Que es todo el rato, básicamente curación, curación prolongada Aquí es distinto este, lo que es este jugador Así que, Ratsal Ghul, estás jodido porque te voy a reventar ¿Cómo he entrado? Por la puerta coño ¿Te lo has dejado abierta joder? A ver cómo acabamos esta partida, esta instancia Me había dicho un montón de suscriptores que hiciera con el celestial, con Yardo instancia Pues esta, aquí tenéis Ya he jugado unas cuantas veces en naturaleza con esta En esta misma pantalla Debería de mirar a ver lo que sané y lo que voy a sanar ahora Para hacer una comparación A ver, ya no me acuerdo si era cuadrado o círculo aquí Vale, no falta ni que le dé Perfecto, pues venga, vamos Vale, el primer poder que veis, que es el cuadrado Ese hace una curación rápida y bastante alta Luego tenemos el triángulo Que también hace una curación un poquito más floja Pero también hace curación Y tenemos un combo que no sé exactamente cómo se llama Es pulsando triángulo cuadrado y pulsamos otra vez triángulo, ¿no ves? Y pega ese ostión en el suelo Y empieza a dar vida a punta pala Y me mola canti dubi 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 Así que me mola Luego tenemos el círculo Este, que exactamente Da vida también, supongo Los deja tontos No, ese será el controller Lo más seguro Que ha sido él Vale, perfecto Aquí hay unas proezas Yo creo que ya lo habré dicho Pero lo digo Hay proeza aquí sobre los esqueletos que están en los suelos Las esquinas y demás No sé si será Veinti algo Por ahí más o menos Pero vamos Que... Te dan una proeza por conseguir todas Vale Venga, vamos chicos Bueno, la verdad es que me mola, ¿eh? Vamos a poner un escudo Así de primeras El escudo este lo que hace es Nos quita todo el daño que nos inflija En el enemigo, ¿vale? Que lo podría haber puesto ahora Pero bueno No pasa nada Y esto lo que hace Es todos los que estén alrededor Los voy a... Los voy a reventar Así, directamente Chicos, no os metáis Odio cuando la gente Está esa cosa verde ahí Y la gente se sigue metiendo, tío Es algo que diré No lo entenderé nunca Y le matan Y le matan al final Chicos, chicos Pero sal de ahí, coño Salí de ahí, hijo de her No ves que te van a matar Mongolo Bueno, la verdad es que tengo Mazo maná Vale, perfecto Siempre intentar Salir de eso verde Porque aunque Allí haya un sanador Y un controller ¿Vale? Es un poco incómodo Estar dando vida Todo el rato Entonces Hombre, es mi trabajo Ahora mismo, ¿no? Por decirlo así De una manera Mi función ahora mismo Es sanar Y más si tengo Si tengo maná Así que venga Vamos Podría hacer una foto Aquí así Con toda la gente Detrás, ¿no? Voy a probar A hacerlo rápido A ver si me deja A ver Tomar captura Hostia, tú Que se me buguea El juego Dios mío El juego De los bug De los bugges Mira, se me ha bugueado Hasta el sonido ¿A quién se lo hago esto, tío? No se lo hago a nadie Venga, va Que ya vuelve el sonido Venga, vamos Poquito a poco Ahí ¿Y ese tío? ¿Qué está haciendo? Voy a hacer una foto Con este No sé cómo saldrá Pero bueno A lo mejor mola Y todo Para que veáis Que así hago yo Las miniaturas Directamente Pum Estoy en una estancia Y digo, sí Pues toma eso 400, ¿eh? Aparte de hacer daño Doy vida, ¿eh? Es increíble Vale, perfecto Yo creo que esta gente Tiene un nivel alto, ¿eh? Yo soy, como ya sabéis Soy 89 de CR Y voy bastante bien El miedo que tenía Con el Con el celestial Es eso Que los poderes No los conozco muy bien Entonces Como que no los piloto Pero yo creo que Estos poderes No van mal, ¿eh? No van nada mal Vale, perfecto Y el control este encima Que me está dando manada A tope Si vas tú solo A lo mejor ya es distinto Pero Si no Perfecto Perfecto El rito El rito El rito rito Que rico Vale, perfecto Ey, ¿este tío Que está haciendo? Toma ya Ahora vamos a ir A usar la supercarga En cuanto lleguemos A A gul A ver Aquí va a ser complicado Ahí Fuera Toma por culo todos Porque maravilla Tú Vale Pongo un escudito Que ya empiezan a salir Aquí es complicado Porque salen un montón De De bichos Siempre Entonces Intentar tener siempre La máxima protección posible Y la salud a tope Y todo a tope El maná también El que sea sanador Y el que sea tanque también Porque el tanque parece que no Pero consume Consume un montón De De vida Digo, perdón De De maná Consume muchísimo A ver Que me pego al techo Por dios Restablecer, tío ¿Por qué? A ver A ver A esto le voy a echar una mano Pero así, mira No Joder Tronco Ahí Bueno No os tiro para atrás Porque mi dominio Es muy bajo ¿Vale? Pero En instancias bajas Lo normal es que los tire Estos para atrás Los aturdes Esto es lo que os decía ¿No ves? Estos esqueletos Os acerquéis Leéis al círculo Y atenderéis uno Así por todo el mapa Venga Vamos Bueno, 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 bueno Vale, venga Bueno, la verdad es que no me ha bajado la barra de la mitad Eso me gusta Me gusta bastante Cuando lo probé con Edrian Yo se lo dije Digo Esto no me está gustando nada Este poder Pero yo creo que era porque Él no era tampoco Controller Iba de daño Entonces no me daba de maná Pero No sé Pillarle el truquillo Yo creo A este poder A ver Pasar No sé, avaricioso Venga, ahí, ahí, ahí A tope Ahora cuando salgan todos los bichos Lo que voy a hacer va a ser Poner el escudo a todos Para que no Les hagan el menos daño posible Ahora Yo creo que he encontrado la forma Yo creo que Iré subiendo a lo mejor un vídeo por semana De este jugador Y lo que haré es Ir cambiando los poderes Estos poderes me los grabaré Para saber que Bueno, dentro de lo que cabe Teniendo Porque en realidad ahora mismo Estoy usando cuatro poderes Imagínate si llevo por ejemplo Los seis Solo gastando maná Porque ahora mismo tengo dos supercargas Que en realidad No me están sirviendo Uy No me están sirviendo de mucho Ahora de momento Vamos a hacer aquí Este Ahí Algo de daño he hecho Venga Venga ahí Perfecto Vale No va mal No va mal el poder Me está gustando Me está gustando Vale Vamos a hacer este podercito aquí Que parece que no Pero Hago un poquito de daño El que acabo de hacer ahora mismo El que es pulsando el círculo Vale Es como el florecer En naturaleza Vale Tardas un poquito más de tiempo En el aire Te quedas ahí suspendido Pero es más o menos Hace la misma función Da bastante daño Hace bastante daño Y hace curación Una curación muy rica No ves Eso es lo que no entiendo A veces Le sube la vida Sin que yo haga ningún poder No lo entiendo, tío Pero vale Habrá que hacerle caso al juego Venga, vamos ahí Vale, muerto, muerto Vale, perfecto Vale Como sabéis Tengo Tengo estancias para hacer Más altas Tengo hasta grado 5 Y demás Que ya puedo entrar Por mi CR Que es superior El que tengo ganas Es de hacer La de A ver, pasar Pasar La de hacer La de La de Trigon Vale Entonces Lo más probable Es que para el siguiente vídeo Haga la de Trigon O no sé Ya veremos lo que Vamos haciendo Pero me gustaría hacerla Para que la vierais Y para verla yo también Porque yo todavía no la he visto Eh Como que me están quitando vida Venga, hombre Fuera de aquí Vamos, chicos Vamos Vale, perfecto Me gusta Me gusta Me estoy enamorando De nuevo Me estoy enamorando Vamos, chicos A ver ¿Quién es el tanque? Que pase primero el tanque Vale, perfecto Vale, perfecto Yo creo que a lo mejor Estoy usando más de lo debido Porque soy un novato En esto Ay Perdonad Que parezco nuevo ¿Verdad? Uy, va Es que mirad lo que quita, eh Mirad lo que quita, chaval Es una locura este poder Me gusta mazo Porque no es que digas Das a uno Y le quitas 300 No, es que a lo mejor Le quitas 6-5 tíos A lo mejor Uno le quitas 300 Otro 200 100 Y parece que no Pero se te juntan fácilmente Si tienes a lo mejor 6 o 7 tíos Alrededor 1000 puntos, eh De De lo que es de daño Siendo sanador Imagínate Si vas de daño No me lo quiero ni pensar Porque no tengo Bueno, sí Tengo armadura de daño Que he ido recopilando Según he ido Haciendo instancias Y demás Podría probar también A ponerme De vez en cuando El daño Básicamente para probarlo Y saber todas las Las opciones Que tengo con este jugador Ahora mismo Porque la única que he probado Ha sido sanador Celestial sanador, eh ¿Por qué se van allí, tío? No entiendo Pero vale Ahora, en cuanto Venga el gordo Vamos a echar Un poder de supercarga Aunque no es necesario Pero bueno Por si acaso Mirad como sube el mana, tío Es increíble Ese tío es bueno, eh Vamos a poner aquí Una protección Un poquito Por lo menos Para que recoja El control Un poquito de mana Vale, ya le estamos Untando a ese, ¿no? A ver, este va a saltar Seguro O no salta Sí, míralo Cómo me lo conozco Ya a este tío ¿Eh? Ahora Mirad Esta es la supercarga Que lo que hace Es dar vida Hace daño Y hace de todo Este bicharraco Mola que flipas Toma ya Pues muerto Así de fácil Y sencillo Esto es lo que no entiendo Porque ese tío Está luchando Y yo no Pues eso es que es un Uno de los Subditor De un compañero mío Pero hay veces Que sí se mueven, tío No sé por qué No Muérete Claro Vale, ahora se ha transformado El bicho este Venga, vamos a darle caña Vamos a echar otra supercarga De estas Ahí Y de la heza también Es increíble De hecho, de todo Madre mía Voy a esta mana y todo Es increíble Es increíble Venga, vamos Hay un poquito de protección Joder Es que ya lo tengo a tope Otra vez, hermana Vale Este también hace daño Cuando lo expulso Aparte de dar vida Hago daño también Vale, perfecto Pues hasta aquí Este a esta instancia Vamos a ver ahora Daño de curación 98 de No me convence 98.000 solo Me parece poco 22.000 Bueno 58.000 de daño Es normal Pero es que casi He hecho más daño Igual de daño Que de vida Entonces Salí de poder 154.000 Y yo 98.000 de daño Que supuestamente La vida Tendría que estar Por encima Del poder Pero bueno Esto ha sido Todo por hoy Voy a hacerme Yo creo que una fotito Aquí o así ¿Eh? ¿Qué os parece? A ver que no salga ese tío Ahí Voy a hacerme una fotito Para ponerla Ahí Perfecto Y bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy La verdad es que Esta instancia Es una de las De mis preferidas No sé si es por La dificultad que tiene Que no tiene nada de difícil Sino todo lo contrario Es muy fácil Y Voy a darle el botín Por cierto A ver Esto Necesidad Ah Este plano Necesidad también Tanque Pasar Y paso también De eso Ah vale Por darme todo Si eso Y Nada Es una de mis preferidas La verdad es que Siempre me ha gustado Mucho esta Y Nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Que os haya ayudado Lo que son Lo de los poderes Son los poderes Que de momento Voy a usar A lo mejor Después de Después de salir De esta instancia Y demás Los cambio Pero en principio Estos son los poderes Que voy a utilizar Dos supercargas Y Las Las cuatro Los cuatro poderes De abajo Que la verdad es que Que no van mal Dan vidita Y No se dedican solo a matar Porque ahí también Aunque vaya el desanador Hay Poderes que son Solo de De daño No dan vida Ni nada Son otros poderes Otras combinaciones De poderes Que a lo mejor Inflingen más daño Con tu equipo Está lleno Joder Ya se ha llenado Que rápido Así que nada Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Esta instancia Esperemos que para la siguiente Instancia que hagamos Pues sea un poquito más complicado Para ver también Como Pues que no sea un grado 3 Sino a lo mejor un grado 4 O probar con un grado 5 Que ya ahí sí que va a ser complicado Y evidentemente Vamos a estar mucho más tiempo Pero bueno Espero que os haya gustado De nuevo lo digo Sí lo he dicho tres o cuatro veces Pero lo digo de nuevo Así que Nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Gracias por ver el video